...de la acústica en edificios singulares. Buenos días, me presento, soy Alexander Díaz, vengo de la Ingeniería Arup. ¿No se oye? Voy empezando. Al hilo de la conversación de antes, yo soy arquitecto, no soy ingeniero acústico con la Universidad de la UPM, yo soy arquitecto, y me he ido formando. Al final, en el mundo de la acústica, venimos gente de muchos caminos, muy distintos, con diferentes especialidades, y al final, lo importante es la unión de diferentes conocimientos para poder hacer proyectos de gran calidad. Si no nos conocéis en Arup, rápidamente, somos una empresa inglesa, de base inglesa, estamos presentes en 34 países, somos 14.000 empleados, de los cuales 200 somos acústicos. En Europa, somos unos 20, para toda la región europea. Hacemos a todo, proyectos multidisciplinares, por lo que nos llaman los clientes, donde, simultáneamente, trabajamos aspectos de ruido, o sea, acústica, fuego, sostenibilidad, hacemos diseño de fachadas, estructuras, que es por lo que nos conoce la gente, por el primer edificio de nuestro fundador, que fue la ópera de Sydney, o hacemos también, incluso, master planning, como se ha hecho ahora en Castellana Norte, todo el desarrollo urbano. La idea de esta presentación era explicaros el proceso de diseño acústico, un proyecto de gran escala, porque, centrándonos solo en el DBHR, vemos una pequeña parte de la realidad acústica. Cuando nos enfrentamos a proyectos grandes, como ha dicho antes Alejandro, de un hotel de gran escala de un año y medio para hacer un básico, por ejemplo, como fue el caso de Edificio España, que vamos a contar, las cosas cambian mucho. Hay muchos agentes que intervienen, muchas autoridades, entonces, ¿qué mejor que contar este proyecto, que es la historia de un fracaso? Para contar una evolución, la forma de ser honesta y ser divulgativo es explicar un fracaso. No fue un fracaso técnico, fue un fracaso político o colectivo, porque al final, el proyecto, todos los conocéis, sigue de nuevo ahora parado entre el nuevo cliente y el propietario, con la cana hotelera. Lo importante, cuando empezamos un proyecto, la imagen típica siempre es esta. Lo más habitual es que nos llamen entre obra y final de obra, cuando ya tienen un problema, y nos llaman a los consultores acústicos para solucionarlo. Eso ya es malo. Con un poco de suerte, te llaman cuando han hecho el proyecto de ejecución y están en fase de obra, porque el contratista ha detectado que puede haber ciertos problemas y se anticipa. Y ya con muchísima suerte, nos llamaban entre el básico y el proyecto de ejecución, donde ya tenías cierta libertad, pero te miraban de forma reticente. El problema de estas estrategias, sobre todo la última o la penúltima, la de entrar después del proyecto de ejecución, si os gusta un poco el cine, el consultor acústico, vamos siempre como los locos de Mad Max, vamos en dirección contraria al equipo. Si te llaman al final del proyecto, vas en dirección en contra del constructor, vas en contra del arquitecto, vas en contra de la promotora, porque vas a decir las verdades. Cuando te llaman, cuando tienen un problema, nadie quiere escuchar que ha hecho mal un diseño. Entonces vamos siempre en dirección contraria atacando, y además tenemos que ir a lo loco, porque si no, no nos hacen ni caso. ¿Qué es lo bueno? Como han dicho antes en la ponencia, lo bueno es entrar en las fases iniciales, en anteproyecto o en proyecto básico. Y es ahí donde podemos garantizar un buen diseño acústico. Por supuesto, la fase de obra es muy importante, pero si no estamos interviniendo desde el inicio, en los grandes proyectos, sobre todo en los singulares, que duran tres, cuatro años, como aeropuertos, torres o estadios, los problemas están asegurados siempre. Sobre todo porque empiezan a aparecer diferentes sistemas, como son los mock-up o los prototipos, con proyectos, por ejemplo, ahora mismo en el Camp Nou, pues hacer un pequeño prototipo de los espacios VIP. O, por ejemplo, en el edificio España, o cualquier hotel, cadena hotelera de alto standing, hace siempre un mock-up para testar sus sistemas, tanto fan coils como acabados y diferentes elementos. Y son elementos que van apareciendo a veces en el proyecto básico, antes de avanzar, entonces te obliga a coger una pequeña habitación o diferentes espacios muy singulares del proyecto, como el lobby, y desarrollarlo hasta el proyecto de ejecución, mientras el proyecto todavía sigue en proyecto básico, cuando está viking todavía sin elegir. Y luego, sobre todo, las zonas son más o menos iguales. Tenemos que seguir, al final, justificar el DBHR, pero ya veréis que muchas veces el DBHR es el menor de los problemas en un proyecto de gran escala. Al final, tenemos que seguir en proyecto básico haciendo las revisiones ante proyectos, consideraciones estructurales, envolvente instalaciones. Me alegro muchísimo que las futuras revisiones vuelvan las instalaciones a la normativa. Acocimiento de espacios especiales, las justificaciones. Y luego ya, durante el resto de fases, si hemos empezado ese principio, ya es una revisión constante de todos los detalles. También hay que ser conscientes, en proyectos de gran escala, muchas veces nuestros clientes no son españoles. Al final, desgraciadamente, vivimos muchas veces en un mundo anglosajón y el que tiene el dinero o viene de Estados Unidos o viene de Inglaterra, o viene de Rusia, pero se basa en sistema inglés. También tenemos que ser conscientes que nuestro cliente, el inversor, él conoce su sistema inglés, su sistema de arriba. Y nuestro sistema español de básico, ejecución, o habrá más, es ligeramente distinto y las exigencias son distintas. Muchas veces a nuestros clientes, les da igual que justifiques normativa española o normativa europea, ellos lo que quieren al final es su sistema STM, en modo americano, porque no deja de ser un Sheraton. Me gusta siempre enseñar esta imagen, que es el doble diamante, el proceso de doble diamante, porque muchas veces por las prisas, cuando resolvemos problemas, cometemos un error. Intentamos siempre, cuando tenemos un problema, ir directamente a la solución. Este es un esquema que sacó el gobierno inglés, lo de Arup, que habla del doble pico. Muchas veces tenemos un problema, tenemos que definir el área en la que tenemos que enfocarnos y luego ya hacer una definición de nuestro problema. Si vamos directamente a la solución, muchas veces estamos abocados a un pequeño fracaso, a un pequeño problema en ejecución. Esto se aplica en todos los aspectos de ingeniería, en la acústica también. Entonces, muchas veces la discusión que tenemos que tener, esto es un libro de Cohen, que se llama Engineering Method, que habla de qué es lo mejor para nuestros clientes, cuál es el mejor diseño acústico. Lo que tenemos claro es que tenemos que cumplir sí o sí normativa, pero a partir de ahí, cuáles son los rangos de criterio de evaluación, qué es lo mejor para nuestro cliente. Muchas veces tenemos que hablar de concesiones. Los que estáis trabajando en obra, muchas veces diseñamos un sistema, luego viene la constructora, propone algo alternativo, tenemos que llegar a un consenso y llevar al mejor diseño posible. Y luego, sobre todo, la solución acústica depende siempre del contexto. Al final, el tema de los coches, que también ha salido, no es lo mismo diseñar con el dinero. Muchas veces creemos que por diseñar y cumplir DBHR tenemos un Rolls Royce y el DBHR es lo que es, son exigencias mínimas de cumplimiento acústico. Los clientes muchas veces te piden que hagas un coche de Fórmula 1, que tenga potencia y manejo. Si tienes para pagar un coche híbrido, no tienes 240 caballos. Hay que tener esa conversación honesta con todo el mundo, interviniente en el diseño, para entablar nuestro criterio. Muchas veces, si intentamos dar soluciones de un Fórmula 1 en un proyecto de VPO, que hay proyectos de VPO muy buenos, que de hecho están muy bien resueltos muchos de ellos, porque hay control en obra, nos podemos chocar. Y luego en obra es cuando empiezan los problemas, cuando empieza la gente a cambiar soluciones constructivas, cuando empiezan a acabar materiales, y el diseño cambia completamente y el contexto es sobre todo lo importante. Entonces, la historia del fracaso, fracaso político de nuevo, fue el edificio España. Tuve la suerte de colaborar desde el principio con el estudio Foster & Partners y con el estudio LAMELA, que lo asocio aquí en España. Y la cadena hotelera a Wanda, Wanda Group, que para que no sepáis, todo el mundo conoce a Wanda por el Atlético de Madrid, pero tiene una cadena hotelera en China enorme. Iba a ser su primer edificio. Para ubicaros, esto estaba en el edificio España, para los que no sois de Madrid, en Plaza España, está ubicada en la calle Princesa, que son las calles más ruidosas de Madrid, y luego, sobre todo, porque tienen dos paradas de metro y paradas de autobuses, que constantemente hay tres o cuatro autobuses en stand-by vibrando. Ya os explicaré los problemas que había de vibraciones. Entonces, empezamos en el anteproyecto, dejábamos mucho a Londres para trabajar con ellos, también con la Mela. Para que veáis un poco la magnitud, ahora se ve mal por el proyector, pero la gran dos parte era una parte residencial de lujo, o lujete, luego se convirtió, y la cadena hotelera Wanda. Y tenía... Sí, perdonad. Y luego tenía muchos espacios intermedios, como la zona de oficinas, tenía también zona comercial, una gran parte, que es un poco lo que se ha respetado en el proyecto final, por lo que he podido ver. La parte residencial, claro, ha desaparecido, pero más o menos la parte del focalo inicial comercial sigue en el proyecto. Entonces, imaginaros, claro, era un proyecto de Wanda, pues está todo lleno de sky bars, karaoke, teníamos un karaoke adyacente a las zonas más sensibles, las habitaciones de 600 euros a la noche. Entonces, es un gran problema. Luego las piscinas, teníamos piscina libre, pero también tenía una piscina dentro del edificio, climatizada. Imaginaros toda la parte de fluidos, estructuralmente, mis compañeros, o en este caso fue Valladares, el problemón que tenía, para hacer un cálculo estructural de una piscina grande en el interior de un edificio en altura. En el anterior proyecto, pues nos basamos al inicio en mapas de ruido oficiales, aunque luego hicimos, obviamente, muchas mediciones. Y la pelea, por ejemplo, si hay gente del Ayuntamiento de Madrid, les invitaría a que mirasen, por ejemplo, el de Barcelona, que está muy bien, porque metiendo la dirección te da directamente los niveles de ruido y no da pie a interpretaciones. Muchas veces, trabajando en Madrid o en ayuntamientos pequeños, la interpretación del mapa de ruido es bastante amplia. Por ejemplo, en este caso, el edificio España, que es el que está justo en el centro, la interpretación, ¿cuál sería? Estamos en 75, en 70. En cambio, hay otros ayuntamientos donde ya directamente no te dan pie a interpretación ni te dan el valor exacto. Pequena nota. Hicimos un estudio de condiciones existentes. Esta fue la gran fachada famosa que todo el mundo se puso a manos en el aire, la que había que mantener a toda costa para que veáis lo que había, o lo que hay todavía, no sé el estado. Era una fachada que se caía a cachos, tú rascabas y te llevabas el ladrillo. O sea, el muro de fábrica no era portante, la voy a llevar. Lo que salió en prensa no era broma, era realidad. Y luego el forjado, fueron picando, 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 y era mínimo. Y la altura libre es bastante limitada, que es uno de los grandes handicaps que tenía el proyecto. Hicimos toda la campaña de mediciones con diferentes puntos de medida y, sobre todo, hicimos también mediciones en sitú de vibraciones. Como os he contado antes, tiene la línea 10 muy superficial, pegada a la cimentación, y la plataforma de la línea 3, la de subida hacia Callao, también está muy pegada a cimentaciones. Con lo cual, cuando hacíamos las mediciones, sobre todo en los átomos y los bajos comerciales, las vibraciones, cada vez que pasaba el metro, vibraba todo el edificio y subía hacia las plantas superiores. Y no era una cosa poco audible, era bastante audible. Luego, el criterio acústico, aparte de cumplir el DBHR, las cadenas hoteleras suelen venir con su propio recetario. Vienen con una receta de quiero estos niveles de aislamiento, quiero estas exigencias. Y muchas veces, en el caso de Wanda, no tenía ese criterio acústico y hicimos un benchmark, el decir, esto es lo que hay a tu competencia a nivel mundial, hace esto, ¿qué es lo que quieres tú? Es hablar de qué es un Rosroy o qué es un Prius, como todos los taxistas. Pues esa discusión que hay que tener con todo el mundo. Y no es solo hablar de elementos constructivos, sino también del ruido de fan coil, de transmisiones, de las puertas, que son bastante importantes. En esa primera fase del proyecto, pues empezamos a hacer las primeras peleas a cada perro con todo el mundo. Nos plantamos en las oficinas de Foster a decirles las verdades. No puedes tener un Sky Bar pegado a las habitaciones sin ningún tipo de espacio intermedio. O cambia un poco, juega con las tonificaciones, que eso, por ejemplo, el DBHR lo hice muy bien. Haz un mapita de zonificaciones para ver tus adyacencias acústicas. Hablamos de las instalaciones, que es un gran desconocido en España, salvo que seas ingeniero industrial y seas muy especializado. Pero las instalaciones es parte de nuestro proyecto. Tenemos que dar respuesta a todo esto. Y no son solo los fan coils que tenemos en las habitaciones, que normalmente los hacemos mal, los colocamos aún peor, sino toda la parte de, imaginaros una torre, pues una planta entera, eran equipos de enfriadoras y torres de refrigeración que están metidas en mitad del edificio. Todo eso tiene que estar estudiado acústicamente. Llegamos a la fase de proyecto básico, que es donde ya se puso a poner caliente el proyecto. Empezó a salir en prensa, además. Empezamos todas con situaciones estructurales previas que hicimos en anteproyecto. Las intentamos implementar. Y aquí fue cuando estalló el tema de la fachada, cuando un profesor de la escuela empezó a hablar de que no se podía desmontar, otros que sí, otros que no. Y a mí lo que sorprendió es que nadie habló de que pensábamos cortar el edificio. O sea, para evitar las vibraciones del metro, la propuesta que había aceptado todo el mundo y el ayuntamiento era vamos a cortar la estructura actual y levantar el edificio para estar vibrando sobre eso. Y bueno, yo estuve un mes sin dormir pensando que me iban a llamar a la prensa o a la cárcel. Y al final esto nadie lo supo. Y es bastante interesante, ¿no? A mis compañeros de fachada les liaron a correos y a entrevistas y a mí nadie me llamó por las vibraciones de la fachada porque cuando pasan autobuses a un metro y medio de esa fachada la fachada entera vibraba. Son vidrios sencillos, tú tocabas y eso empezaba a vibrar y no solo la fachada, el vidrio, sino la parte ciega de la fachada también vibraba. Y lo que íbamos a hacer era esto, directamente cortar el edificio y levantarlo entero, o sea, levantarlo con esos sistemas. Luego ya fuimos estudiando elementos más en detalle. Por supuesto, tiene que tener un ballroom de capacidad de 500 personas, como no, es Wanda, y el problema que teníamos era la longitud del span, la flecha estructural que tenía. Pues al final, si tú tienes a 300 personas bailando en una boda, pues todo eso empieza a vibrar y si lo tienes en medio del edificio, todo el edificio empieza a moverse. Pues empezamos con detalles muy básicos a luego hacer ya en detalle, con algunos de los que estáis aquí hoy sentados, ese detalle, porque al final son problemas muy destacados. o cómo es el encuentro forjado de cuartos instalaciones, cuando teníamos enfriadoras, con las habitaciones o con un gimnasio. También hicimos el ejercicio de envolventes, sobre todo un ejercicio de optimización. Ahí fue cuando hablamos una vez de qué hacemos en una torre de 29 plantas. ¿Cogemos el nivel de ruido de un mapa de ruidos a 4 metros o podemos hacer un ejercicio de simplificación y optimización de vidrios? Optamos por esto y al final no llegó a ejecución, como todos conocéis, pero bueno, hicimos unas simulaciones, se ha pasado, es un modelo calibrado con el estado actual y lo que intentamos era optimizar a nuestro cliente los millones de euros que se iban a gastar en fachada, en la envolvente. Si os acordáis, el proyecto de Foster, toda la parte trasera era un muro cortina, entonces para seleccionar todas las composiciones. Y luego con los arquitectos, sobre todo con el estudio Lamela, que eran los encargados más de la arquitectura interior, todos los sistemas constructivos con diferentes compañías, porque también están aquí sentados, sobre todo con una de ellas, pues resolver todos los detalles y todas las uniones y ir uno a uno hablando con ellos. Al final, en los pequeños detalles es donde está el juguillo, la acústica. Y luego las instalaciones, que son grandes conocidos, al final rezamos al fan coil para que no haga ruido, pues hay que hacer el estudio del fan coil. El fan coil no puede estar colocado en cualquier situación, tiene que tener siempre un codo, colocados en sitios específicos, no puede tener el retorno justo debajo del fan coil. Pues son discusiones que muchas veces los arquitectos no tenemos consciencia hasta que tienes un problema, pues para eso estamos nosotros, para ayudaros. Y luego, sobre todo, muchas veces trabajamos con modelos americanos, el modelo ASHRAE, todo el mundo lo conoce, o debería conocerlo, pues en este caso trabajamos con ese modelo y desde las sutas o desde las enfriadoras vamos viendo el ruido que se va generando en cada espacio, que es al final lo importante, que en el ballroom o salas de reuniones tengan un acondicionamiento acústico adecuado. Y luego, temas de acondicionamiento, para que veáis un poco la sensación china que te querían, pues esto al final, claro, también hay que estudiarlo acústicamente, aunque bueno, pasó lo que pasó. También en paralelo con el proyecto básico ha aparecido el mockup. El mockup, como hemos dicho, es hacer un prototipo a escala 1 a 1 de varios espacios. Y aquí, por ejemplo, son comentarios. El arquitecto te manda el paquete del mockup que tienes que llevar al proyecto de ejecución cuando todavía el proyecto está en fases iniciales. Y ahí podéis ver un poco la discusión que teníamos con ese arquitecto de mover los fancoils. O sea, tuvimos emails y emails para colocar el fancoil en una posición comentada en distinta, para colocar conductos que estén forrados o no, o meter un conducto o meterlo dentro del cuarto de baño. Ahí tuvimos suerte porque la ingeniería que estaba detrás, que eran instalaciones de valladares, entendió rápidamente nuestro discurso y va aplicando todo lo que decíamos, que es siempre de agradecer. Y luego, por ejemplo, ya en la siguiente versión, pues ya en el mockup ya vais viendo cómo el fancoil se va colocando en diferentes posiciones, cómo veíamos el aire fresco, la impulsión, cómo le vamos reconduciendo y el retorno. O luego, por ejemplo, temas de tabiques para pelearnos con ellos. Si vais cambiando, los sistemas constructivos van cambiando ligeramente o las disposiciones de dónde está el grifo de ducha, que es muy importante, como son las perforaciones. Al final, los sistemas constructivos tienen que estar pensados. No puedes poner cualquier cosa y sin ningún tipo de manquitos ni elementos antivibratorios, porque al final todo vibra en edificación. Y luego hicimos el mockup. Empezamos con el mockup visual. A mí me sorprendió porque fue un mundo que no conocía. Para mí el mockup como arquitecto era para estudiar la geometría, para estudiar los acabados. Cuando el inversor chino viene y quiere ver los acabados, y me gusta. El tema de costes, también hablaban de escantidolores. Había un especialista de olores porque las cadenas hoteleras, aunque no lo sepáis, tienen fragancias. No es lo mismo entrar en un NH que entrar en un Iberostar. Bueno, España no, pero un mandarín o cadenas hoteleras de gran renombre. Temas de colores. Y luego apareció una figura que era el Furniture Fixer and Suppliers, que era un especialista en cómo tenía que ser la consistencia de los cojines, cómo tenían que ser todos los botoncitos donde la gente empieza a tocar, todas esas cosas. Y luego, sobre todo, lo que estudiaba, que a mí me pareció muy interesante, era el sistema de limpieza de habitaciones. Al final es el coste. Para ellos, limpiar habitaciones es minutos por limpieza. Y entonces venía un personal de limpieza de otros hoteles para ver si podían limpiar el cabecero de las camas y más hay gente que a lo mejor en fases de diseño como arquitectos no nos tenemos en cuenta, pero que al final el día a día son los que van a utilizar ese espacio o van a mantenerlo. Y luego, en este caso, ya el proyecto murió fue cuando estalló todo el tema de publicidad y se decidió vender el proyecto. Pero la idea es luego hacer un mock-up y traer a la gente, traer al inversor y llevarlo por todos los sitios y haciendo diferentes fases, viendo sus uniones. Estas son imágenes de Internet, no son del proyecto. Para detectar posibles errores en el proceso de construcción, que es bastante intuitivo, hasta que tú no levantas, por ejemplo, una placa de ieso laminado de 15 y la pones en el techo. Cuando decimos los acústicos pon tres, pues cuando ves a un técnico poner tres placas de 15 milímetros en el techo, te replanteas muchas cosas. O el tema visual, sobre todo, que es el primer contacto que tiene el inversor, que se va a gastar 150 millones de euros en este proyecto con lo que va a recibir. Y luego, el proyecto de ejecución, si has hecho un buen proyecto básico, es ir revisando una y otra vez todas las dudas que van saliendo. Es ir definiendo al 50%, 75, 90, el buen trabajo que has hecho antes. Ya normalmente, si va en el proyecto encarrilado, ya hay pocas modificaciones, salvo que haya grandes cambios por dinero y demás, pero no es lo habitual. Y luego, es el momento del proyecto de ejecución donde ya se hacen las justificaciones más específicas de tanto de ayuntamiento como del código técnico. Y luego, sobre todo en obra, lo que en sí hemos encontrado es que nosotros podemos hacer mediciones in situ, empresas locales también, está fantástico. De hecho, subconectamos mucho por capacidad. Somos un país con ingenierías acústicas muy buenas, que también hay que decirlo. Pero muchas veces a nuestro cliente, la SISO, les da igual. Al final, ellos quieren que tú vayas con metodología ASTM, que es la América, el imperio, porque es lo que están ellos habituados. Si trabajas un proyecto de nariz audio y demás, les da igual, que tengas un sistema propio. Ellos quieren que todo su sistema, incluso admisiones, sean en base a eso. También seáis conscientes que tenemos que ser hábiles a la hora de poder cambiar rápidamente de un sistema a otro. Porque al final, lo que importa es que vayamos de nuevo a MatMax, que vayamos todos juntos en el diseño. Con respecto al futuro del diseño acústico, ahí se ha hablado de pequeñas cositas en la mesa redonda, incluso alguien ha mencionado Revit o BIM, la tecnología BIM que hay detrás. BIM es el presente. Llevamos ya cuatro años haciendo un estadio de fútbol en España, en Barcelona, y todo es en BIM. O sea, no hay otros planos. Es todo el modelo, un modelo en tres dimensiones. Toda la información va a ir en BIM. Ya es la realidad. No hay grandes proyectos ahora mismo en España donde tú entregas un plano con planos de autocar y demás. Va a ir todo por ahí. Pero sobre todo, también hay que ser conscientes de que las experiencias inmersivas van a ir por ahí. La transformación digital que estamos viendo en la industria también va a llegar a la construcción, que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en Arup hemos hecho el Inversion Lab. Si habéis estado viéndome en LinkedIn o seguís Arup en LinkedIn, pues es hacer un espacio de realidad inmersiva donde no solo acústica, sino temas visuales, utilización y demás. Por ejemplo, estas son imágenes de nuestro Inversion Lab de Madrid, donde tenemos al final un sistema ambisónico donde podemos enseñar a nuestros clientes los resultados que van a obtener en sus espacios. Empezó como un concepto, como una idea para diseñar auditorios, pero por ejemplo, estamos hablando ya, como es la imagen, de poder enseñar, traer a nuestro cliente y cuando le vamos a decir que se va a gastar 50 euros más por metro cuadrado para obtener un nivel de aislamiento, que el cliente sea capaz de escucharlo, que es lo importante. Al final, nuestros clientes no son ingenieros, no son arquitectos, son inversores que tienen los millones y quieren hacer edificios, pues ellos no van a entender lo que es un decibelio arriba o abajo, tienen que escucharlo y sentirlo. Y esta es la tecnología por donde va a ir el futuro y donde estamos yendo ahora todos. Al final, la tecnología que hay detrás es un modelo ambisónico, reproducir lo que vamos a tener como una herramienta de diseño, sobre todo para los arquitectos, y somos capaces de hacer ya, muchos que habéis estado en la escuela en la UPM, este camino ya lleva años, hacer simulaciones, pues ya simulaciones donde tú vas haciendo cambios en espacios singulares, como era en este que era en Noruega, pero también, por ejemplo, para temas visuales, poder sentarte y poder poner sillas, las butacas de cine donde va a estar la persona o la butaca de teatro y que tenga la sensación completa visual, o sea, la visual, tanto en 360 como en la pantalla, la acústica, pero también el tacto, que va a estar en las butacas donde va a estar sentado y demás. Y es al final el poder ayudar con una herramienta técnica. O luego, por ejemplo, estadios, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, es una herramienta muy hábil para poder diseñar, por ejemplo, las cubiertas, que ahora todo el mundo quiere poner cubiertas en los estadios, pues tiene unas implicaciones, El problema del Wanda, los que sois atléticos, muchos se quejan de la atmósfera acústica, cómo ha cambiado del Calderón al Wanda, ¿no? Aunque sea un espacio con la misma capacidad o muy parecido, muy moderno, pero el fan, el support, el fan, no siente lo mismo, no es el mismo estadio que es una pequeña olla, es una cosa mucho más abierta y también la cubierta, con una cubierta de este o de polivinílico, cambia la atmósfera acústica del estadio, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y luego nos ha servido también como herramienta de diseño, trabajamos mucho con herramientas de videojuego, parece una broma, pero el futuro es este, herramientas de videojuego que tú mandas un ejecutable a tu cliente para que él desde su ordenador, desde su Google Glass o lo que quiera, pueda moverse por el proyecto y de un esquema como era este, como la realidad de matemáticas que se convirtió en este proyecto, el cómo poder manejar las luces y cambiar todo, y también la acústica con diferentes sistemas constructivos o diferentes acabados. O luego, por ejemplo, también con hospitales, estamos trabajando en Maternity y al final la acústica es muy importante para la rehabilitación de las personas, pues podemos enseñar esto, el poner a la gente y ver qué es la sensación que va a tener un paciente cuando va a entrar en una UCI y un espacio silencioso en una UCI, la mejora del paciente es mucho más rápido que una UCI actual en España. O luego, por ejemplo, Master Planning, tanto que se ha hablado ahora de Castellanano y demás, estamos diseñando desarrollos urbanos que van a tardar 50 años en desarrollarse con normativa actual. Nadie está teniendo en cuenta el futuro en la normativa o los coches híbridos o los coches eléctricos, nadie está tomando eso. Con estas herramientas ya podemos tenerlo en cuenta o incluso en las oficinas, que esto es un modelo en realidad virtual, esto no es una foto, y ya somos capaces de movernos por estos ambientes y enseñar a los clientes el futuro donde va a ir. Y en este caso, por ejemplo, ir modificando los falsos techos, tenemos nuestra base de datos, ensayos, de laboratorio, en situ, y podemos demostrar a los clientes cómo van a sonar los espacios que estamos diseñando. Y eso para nosotros es el futuro y un poco lo que queremos alinearnos con el CTE. Muchas gracias. Aplausos